Barristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de la telenovela que todo el mundo está hablando, valga la redundancia, o mejor dicho, que todo el mundo está esperando. Sí, mis hermanos del Chichadios, hablaremos de Chicharito, está involucrado, la Federación Mexicana de Fútbol, el muchachito Andrés Guardado, el señor Tata Martino, ya habló el Chucky y dio un par de pistas, pero, mis hermanos, la telenovela de la cual Televisa no tiene los derechos es de la cual les voy a contar hoy. Primero y principal, Andrés Guardado salió a decir que hay un por qué no está el Chicharito en los vestuarios del tri. Brothers, intereses, egos, que es muy caprichoso, salió a decir muchas cosas como estas, sin tapujos, y, brothers, él dijo, como el Chucky, algo muy interesante, lo van a saber en este video. Brothers, por otro lado, tenemos a la Federación Mexicana de Fútbol, que literalmente se lavó las manos, dijo, yo no voy a hablar más, así que John de Luisa van a saber las declaraciones que habló por última vez. Mis hermanos, y tenemos al Chicharito que quedó afuera de la US Open, sí, la US Open Cup, ahí la tienen, brothers, no es la de tenis, no está Nadal, no está Roger Federer, nada de eso, pero quedaron eliminados con un equipo que hace 17 años, o que de dónde era, hay, brothers, unos datos interesantísimos, con quién quedaron afuera, y esperen, esperen que no es todo. Chicharito no es el mejor mexicano dentro del Galaxy, o sea, están buscando y hay un embrollo increíble por un mexicano que no es el mejor dentro de ese equipo. No, 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 esto es increíble. Yo soy Pehuen Milicena, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle like, arranquemos de una vez, porque si no me voy por las ramas. Bueno, brothers, este video tiene muchos giros de tuerca, así que vayamos por partes. Todo este drama del Chicharito y la selección ya llegó a niveles inimaginables, brothers. Y es que unos dicen que no tienen problemas con el jugador y otros dicen que tampoco, otros que sí tienen, pero al final no lo hablan ni lo convocan. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, parece que Andrés Guardado ha revelado en una entrevista para ESPN la intimidad del vestidor y las razones por las cuales se vetó al delantero. ¿Están listos? Ahí les va la información. El Principito aseguró que los comportamientos del jugador a la interna de la selección mexicana no han sido los mejores y es por eso que actualmente la directiva y el cuerpo técnico se pelean por ver quién es el responsable en perdonarlo. ¿Estaría de acuerdo con su regreso? El jugador del Betis se ha mojado de la misma forma que lo ha hecho el Chucky Lozano y el Tecatito Corona y ha dicho, Yo no tengo problema, pero esa decisión no me corresponde. ¿Entonces a quién? ¿Que si al Tata, que si a la Federación? Al parecer, John de Luisa ha dejado muy claro cómo está el tema y quién es quien tiene que decidir. Resulta que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tuvo un encuentro con la prensa en donde presentó los nuevos patrocinadores del Tri y de pasada aprovechó para darle una patadita a su propio técnico. Pareciera que la Federación le gusta ver el mundo arder y así fue Barristas. El directivo habló del polémico tema del Chicharito y de los problemas de cara al gol que tiene la selección. Este personaje se ha lavado las manos cual Poncio Pilatos y ha mandado un mensaje contundente a toda la afición que, de por sí, ya trae atravesado al Tata Martino. Del tema del Tata y Chicharito como lo hemos platicado muchas veces aquí, es un tema entre ellos dos y lo que ellos platiquen será lo que sea público de nuestro lado. Ya no hay más información. ¿Eso quiere? ¿Que el orgulloso que no quiere llamar al jugador es el Tata Martino? ¿O simplemente se está lavando las manos? ¿Que no se nos olvide que anteriormente este señor se había involucrado en el veto del Chicharito y hasta había sido líder del movimiento? ¿Ya no? ¿Será que la presión mediática de la prensa y la afición le pesó tanto que prefirió aventarle la bomba al técnico? Yo sé que en este canal no hemos sido los más Tata lovers del planeta, pero esto me parece un abuso al pobre señor argentino. ¿O no, barristas? Si la federación no tiene problema, ¿por qué no le dice al técnico que lo llame y ya? Durante toda la eliminatoria de Qatar 2022, México anotó apenas 17 goles en 14 partidos, dejando promedio de a poco más de un gol por partido. ¿No creen que la directiva debe hacer algo? No sé ustedes, pero esto ya es pasarse de listo y abusar de su posición de poder. ¿Ya se imaginaron al Chicharito Hernández en estos momentos? ¿Ya se imaginaron lo mucho que le han de estar zumbando a los oídos? Y es que mientras en México nunca se han dejado de hablar de él, en Estados Unidos su nombre causa revuelo con una noticia que nos deja a todos sorprendidos. El delantero ha dejado de ser el héroe, el amo y señor del equipo, el ídolo de las masas angelinas. Y este puesto se lo han quitado de la manera más rara y bizarra de todas. ¡Extra, extra! El Chichadios Hernández ha dejado de ser el mejor mexicano de la LA Galaxy de la MLS. Sí, así como lo oyen. ¿Quién lo dice o qué? Bueno, pues resulta que un estudio realizado por un programa de inteligencia artificial llamado Oli Zapp o Oli Zip, como le quieran decir, ha decidido que el mejor mexicano es Efraín Álvarez y no el Chicharito Hernández. ¿Qué? ¿Inteligencia artificial? ¿Bizarro, verdad? ¡Ja, ja, sí! Muy bizarro. Según el último reporte que se basa en el rendimiento en la campaña que ha tenido cada uno de los jugadores, Javier cuenta con un valor de 2.7, mientras que su compatriota lo ha rebasado con un 2.9 para situarse en el tercer peldaño. Aunque acumule una menor cantidad de anotaciones en lo que va de la temporada 2022, en el primer lugar lo tienen al atacante Marco Delgado con un promedio de 4.62, destacado que es un estadounidense, pero con ascendencia mexicana y también milita con el conjunto californiano. La segunda posición es para el portero Jonathan Butt con 3.38. Y si esto fuera poco, golpe para el mexicano. El Galaxy fue eliminado del U's Open y tranquilos, brothers, antes de que se empujen y se enojen y yo les aviso que la U's Open Cap es un torneo de fútbol en donde ni Nadal los pudo salvar. Sí, sigamos, brother. ¡Sigue, pehúen, tú puedes, güey! Ok, sigo. En el Galaxy fue sorprendido por un sacramento republic, en los cuartos de final al caer 1-2, en el Dignity Sport Park. Con la derrota, el conjunto angelino se despide del que pudo ser su primer título de la temporada. Y para terminar de amolar todo, el Sacramento Republic hizo historia al ser el primer equipo que no es de la MLS en clasificar a las semifinales del torneo desde el 2017. ¿Y una más? Nada, déjenlo ahí. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que estén aquí. Solo decirles que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y comenten lo que quieran. Aquí arriba les dejo mi otro canal que se llama La Barrida Reloaded. Está increíble, hay mucha información, mucha investigación, así que vayan a darle sus views y sus likes. Ahora sí, nada más para decirles, yo soy Pehúen Milicenda y nos vemos a la próxima. Fichajes por aquí, fichajes por allá, préstamos por aquí.